de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 4094 Superastro Sol para este martes 9 de noviembre supervisa nuestro sorteo delegados de coljuegos, secretaria distrital de gobierno y Superastro juegan ya las baloteras apostadores mucha suerte recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo se da acá mil veces lo apostado con las tres últimas cifras si el signo o cien veces lo apostado si acierta las dos últimas cifras y el signo atentos ganadores 7, 6, 1 9 el signo es Leo verifiquemos ganadores Superastro Sol 7, 6, 1 9, Leo 76, 19 signo Leo delegado es correcto el resultado correcto ganadores felicitaciones consulten los resultados en nuestra página Superastro el astro que te hace millonario feliz tarde